23 de noviembre, a mis órdenes, atentos, firmes. Posición del Director Nacional de Gendarmería, mediante la cual lo nombra al Comandante Principal, Juan José Caracic, como Jefe de la Agrupación 3 Corrientes. A partir de la fecha, lo reconocerán como Jefe de esta Agrupación, a quien obedecerán y respetarán en todo lo que mandare, en bien del servicio y en cumplimiento de las leyes, reglamentos de gendarmería. Comandante Principal Caracic. Ordeneme, coante general. Hágase reconocer. Me voy a hacer reconocer, coante general. Agrupación 3 Corrientes de la Gendarmería Nacional Argentina, Subordinación y Valor. ¡Valor! ¡Valor! Para mí, representaba un gran desafío profesional, teniendo en cuenta el prestigio y la importante e histórica actividad operativa desarrollada por este Comando de Agrupación y sus unidades de frontera. Siempre teniendo como norte los objetivos institucionales enmarcados en el bienestar del personal, la actividad operacional e investigativa, el rediseño organizacional, la permanente capacitación de nuestros recursos humanos en ámbitos especializados, con énfasis en materia de investigación criminal, ciberdelito, lavado de activo, siempre bajo el lema que nos caracteriza, energía y corrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!